Lamentablemente, una vez más, los temas extradeportivos salpican a la selección peruana, pero el capitán, Claudio Pizarro, le puso paños fríos a la situación. Sus imágenes fueron al titular de todas las portadas. Verlo en una discoteca provocó que el capitán de la selección decida tomar la palabra para poner paños fríos a esta situación. Tenía día libre, al día siguiente puede hacer lo que quiere en su día libre. Es como cuando ustedes tienen un día libre y disfrutan, un día libre, puede hacer lo que quiere. A propósito de Claudio, uno que imitó su dieta fue el loco. Mientras ya uno tiene más edad y hay que comer menos, así que vamos por ahí. Y en los trabajos, Ricardo Gareca, Bosque, Puesto, Encena. Talese, Largo, Advíncula, Zambrano, Ascues y Vargas en defensa. Tapia, Vilches, Cueva y Farfán en la volante. En la dupla de ataque sería Claudio Pizarro con Paolo Guerrero. No hay duda que el loco es uno de los bravos de nuestra selección. El hombre en los entrenamientos le imprime sabor y frescura. Una sesión que hoy tuvo Salsa de la Dura con la presencia de Renzo Padilla, el sonero de la Gran Manzana, que hoy le canta a la Rojiblanca. Y agradezco al poderoso por traer al mundo la luz que por nombre le puso Perú. Nacer ahí ha sido mi virtud. Perú al mundial sí o sí, señores. Te lo dice el Borincaico. Después de muchísimo tiempo vengo a visitar a mi gente, a mi pueblo, a mi familia y pues a ver si puedo robar una fotito a los muchachos de la selección. Además, habló con la Foquita para unir su voz junto a la de Yajaira. Para mí sería un privilegio, así que voy a hablar con la Foquita de qué hacemos. Eso es lo que yo más quisiera, hacerlos bailar a los muchachos de ritmo de festejo, de landó, de guayno, de marinera, de todo. Y un poquito de salsa también. Los seleccionados llegaron hasta su concentración en San Isidro. Y fueron el Loco y la Foquita quienes alborotaron a las fanáticas. Los hombres de Gareca cumplieron el sueño desde Angelito. Mientras tanto, nuestro rival del jueves, Venezuela, entronó a puertas cerradas en Matuta en medio de un clima bastante tenso por una ruptura entre los futbolistas y el comando técnico. Aquí está el ataque de Venezuela. Atención que se incorpora a guerra, entra a guerra. ¡Rundón! ¡Gol! Intentaron trabajar en privado. Quizás para maquillar. Los rumores de un mal ambiente en la interna venezolana. Sí, evidentemente viene mal. No ha podido sumar en toda la eliminatoria y viene con una necesidad tremenda ante Perú. Venezuela, si quiere, pues aspirar, aunque sea, a poder estar allí peleando. Con el divorcio de jugadores y comando técnico, Laminotinto buscará sumar sus primeros puntos de esta eliminatoria en suelo peruano. Perú, pues, mucho mejor que Venezuela, indiscutiblemente. Así lo reflejan sus números. Una selección que también va a tratar de aprovechar a jugadores que traen buen ritmo, buen nivel futbolístico. Y que seguro le van a apalantar una muy buena cara a Venezuela. Y los terribles atentados de hoy en Bélgica no han sido ajenos al deporte. Un ex futbolista de la selección de ese país quedó gravemente herido. Todos juntos, nuestro pensamiento está con las víctimas. El fútbol no es importante hoy. Entrenamiento anulado. Aquel fue el anuncio tras los atentados terroristas ocurridos en Bruselas, que causaron decenas de víctimas. Los belgas se iban a alistar para el duel amistoso ante Portugal del próximo martes. Tras la tragedia, hoy se vuelve incierto. Recordemos que el año pasado, durante el partido entre Francia y Alemania, el estruendo de una bomba interrumpió el espectáculo. Y el 17 de noviembre se suspendió el duelo entre belgas y españoles, por un riesgo total de atentado. Dentro de las víctimas, se encontró al ex basquetbolista internacional Sebastián Ben, quien se encuentra en terapia intensiva tras sufrir la explosión en el aeropuerto. El mundo del fútbol rápidamente mostró su solidaridad con todo el país, pues nuevamente el planeta está delito. Lamentable. Esta noticia es realmente impresionante porque un boxeador profesional lanzó el reto de enfrentarse a algún aficionado que le aguante tres rounds. Si le aguantaban tres rounds, le pagaba 100 mil dólares. Se trata de Roy John Jr. Apareció un entusiasta entre 1.500 aplicantes que dijo, yo mismo soy. No duró ni un rato. Terminó siendo noqueado con este derechazo en el rostro. Se quedó sin los 100 mil dólares. Y la salita, bien carita la gracia. Gracias Omar, acompáñame.